Llamando a los superhéroes, Llamando a los superhéroes, celebra el tercer aniversario del imparcelito y diviértete en la supercarrera. Te esperamos el sábado 22 de octubre en las millas de la unizón. Manifestantes del Ayuntamiento de Hermosillo iniciaron un bloque en el Cuerpo Sur del Boulevard Hidalgo. Exigieron la presencia del secretario del Ayuntamiento, José Andrés Huilo Orozco, para que se comprometiera a resolver las peticiones. Piden que se mejoren las condiciones del trabajo en el Departamento de Bomberos y que se respeten las cláusulas del contrato colectivo del sindicato. En atención a los manifestantes, el director de Asuntos Políticos, Julio Ulloa, se comprometió a regularizar los pagos de finiquitos pendientes. De los 52 que faltan por pagar, el funcionario puntualizó que hoy pagarán 12 y que el resto se liquidará de manera paulatina. Además, se acordó que el próximo jueves a las 11 horas se llevará a cabo una reunión con los elementos del Departamento de Bomberos para analizar el aumento del pago de la cobertura de riesgos y mejoras en las condiciones de trabajo. Con información de Ángel Lozano, para elimparcial.com, Rodolfo Gil.